Llega el momento de disfrutar de la música y del sabor atrevido 1970, más de 5 décadas de llevar alegría a chicos y grandes en diferentes lugares de toda Guatemala Poniendo el sabor atrevido en cada fiesta Con temas que se han convertido en clásicos Con temas que se han convertido en clásicos Siempre a la vanguardia de la música Siempre a la vanguardia de la música Listos para ponerlos a bailar sin descanso Los atrevidos Ante ustedes, los representantes musicales De la tierra, de la luna de Xelajú El centenario Acá inicia Marimba Orquesta, la voz de Zulín Marimba Orquesta, la voz de Zulín Marimba Orquesta, la voz de Zulín Los atrevidos Listos y preparados Porque acá Comenzamos 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 ¡Gracias!